Cada pueblo de mi país Dominicano va a sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del mundo Hola que tal mis amigos de mi pueblo por dentro Lo que es chévere, que bueno Otro programa más Otro programa desde un punto De la República Dominicana Para el mundo entero como digo yo Que placer estar compartiendo Con ustedes una vez más Para mí es un honor Ustedes saben que yo me siento sumamente contento Cada vez que ustedes se sientan ahí A esperar este programa Porque este programa lo hacemos Con mucho amor para ustedes Como siempre les digo Para que se sientan orgullosos De este paisito que se llama República Dominicana Santo Domingo Como usted quiera llamarle Aunque Santo Domingo es la capital dominicana Pero mucha gente lo conoce como Santo Domingo Hoy estamos en un sitio privilegiado Hoy estamos Como ustedes pueden ver Detrás de mí Uno de los monumentos históricos De nuestro país La Basílica de Higüey Estamos en el pueblo De la Virgencita de la Altagracia El pueblo de mi compadre Chucky Acosta Pianista del conjunto de isquera y director Y de muchos artistas también Este pueblo ha dado Una cantera enorme De artistas buenos Y de gente importante Que le vamos a decir más adelante Aquí estamos en el sitio Donde se encuentra la patrona De nosotros La Virgen de la Altagracia Aquí que ustedes pueden venir a verla Que ya tiene mucho tiempo O sea, esto data Esta Basílica fue construida En el año Terminada Mejor dicho En el año 1972 Aquí vienen Peregrinos De todas partes del mundo Principalmente Los 21 de enero Que es el día Que se significa El día de la Virgen de la Altagracia Y es una obra Que tiene Tiene su maravilla O sea, es impresionantemente bella Las personas que lo hicieron Pues pensaron en todo ¿No? Vean las imágenes Y después vamos a abundar Un poquito más Sobre esto Porque esto abarca Una historia bastante amplia Vean estas imágenes Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsompe Con su trino Me arrollaba ¿Qué le pareció? ¿Verdad que es lindo? Eso es precioso Esto es Impresionante Impresionante De una obra que tenemos aquí Que tenemos que preservarla Cuidarla Para que el mundo sepa De esta monumental obra Que tenemos aquí En Igué República Dominicana Darío Yunén Eh... Tú eres medio árabe, ¿verdad? Sí, claro que sí ¿Cómo tú estás? Bien, bien Es la persona que se va a encargar De nosotros Por estos par de programas Que ustedes van a disfrutar Aquí en Igué Y para mí es un privilegio Están contando contigo Bueno, el privilegio Es nuestro Tener una figura como tú Ya una figura universal En nuestra ciudad De Salvaleón de Igué Y precisamente Y precisamente Frente al monumento Que es un ícono De la arquitectura Moderna en América Primer monumento Moderno Que se construye En América Que es mucho decir Inclusive por encima De los monumentos De Brasil Donde allí Vivió Y hizo los primeros Monumentos modernos Y las primeras Edificaciones modernas Ocarne Meyer Sin embargo Cuando Ocarne Meyer Estaba estudiando En Francia Con Lecobussier El padre de arquitectura Moderna Ya la basílica Se había iniciado Entonces Esta basílica Oye bien Que no tiene Ningún tipo De desperdicio Y en su diseño Es puramente original Los arquitectos Que ganaron el concurso En 1947 Pues vinieron A la ciudad De Salva León de Higüey Para esa fecha A una aldea Y tomaron en cuenta Todos los elementos De la naturaleza Y de los elementos Religiosos Para el diseño De esta basílica Y tu observa Por ejemplo Fíjate cuánto viento Tenemos nosotros Hoy Precisamente El viento Predominante Del este Los arquitectos Tomaron en cuenta El viento Por eso tu ves Que puede estar La basílica Llena de personas Llena de feligreses Y no sienten La humedad Ni el calor Entonces Por eso Toman Y diseñan El arco mayor El arco señal Que Era con el objetivo De que el peregrino Cuando se acercara Por la vía De la carretera Meya Que para ese entonces Era la única entrada Que tenía Higüey Pues el peregrino Pudiera divisar Que estaba llegando Al templo De María Pero aparte de eso También En ese arco Hay ventanas Que atrapan Los vientos Del este Y lo introducen En el templo Para que no haya Ese calor Propio De una provincia Que tiene la mayor cantidad De luminosidad solar Porque Por donde primero Vemos el sol En América Es precisamente Por Higüey Y Higüey Que su nombre En lenguas Indígenas Significa Hijo del sol Hijo del sol Precisamente Porque nuestros indígenas Adoraban el sol Donde primero Se practicó El culto a María El culto mariano Precisamente Fue aquí en Higüey En la iglesia San Dionisio Una iglesia Con un diseño Antiguo Y además La única iglesia Del interior Del país Con 500 años Y eso Para nosotros Es un privilegio Dando servicio Ininterrumpidamente En pie Por más de 400 años Y luego Fue trasladado Cuando se inauguró Este gran templo En el El 21 de enero De 1972 Y A partir de ahí Pues Ha estado el cuadro Y recibiendo Tantos Feligreses Tantos Peregrinos Tanto 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 Dominicano Y extranjero Que Le rinden Culto a María Todos los 21 de enero Y los 15 de agosto Pues vienen A la ciudad De Salvaleón De Higüey A rendir el culto Gracias Gracias hermano Esta es la misión Y apenas estamos Comenzando con tu programa Hoy Así que Sigan en mi pueblo Por dentro Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño Estaba En la ladera del monte El ruiseñor Y el cinzonte Con su triunfo Me arrollaba Con su triunfo Me arrollaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría Pa' vivir Por eso Por eso canto Mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser Dominicano Pa' sentir Lo que yo siento Pa' sentir Lo que yo siento Yo no podía expresar Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Que aquí te vengo a explicar Bueno mi gente Me puedo por dentro La basílica es impresionante ¿Verdad que sí? Yo ya lo dije Eso es impresionante Tenemos un monumento Histórico Que tenemos que preservar Aquí en la República Dominicana Para el mundo Para el mundo Y obviamente Como estamos en una provincia De Higüey O sea Que abarca muchas cosas Porque por aquí Se va a encontrar Usted cosas Que ni se imagina Por ejemplo Como este sitio Que está aquí Aquí estamos Yucayeque de Macao Yucayeque de Macao Ustedes dirán Pero que es eso ¿Verdad? Lo mismo que dije yo Pero bueno Eso lo vamos a averiguar Más adelante Pero la cosa Que ustedes van a encontrar Aquí Mire hermano Usted que viene de turista De este país Y usted que vive aquí En la República Dominicana Se va a quedar Con la boca abierta Se va a quedar Con la boca abierta Cuando yo le enseñe Todo este proyecto Camalier Camalier ¿Cuál es su apellido? Pichardo Camalier Pichardo Camalier Pichardo Es un nombre hebreo Es un nombre Que tiene enjundia Como dice Bíblico Bíblico ¿Cómo es usted hermano? Muy bien Gracias a Dios Que bueno Usted tiene un proyecto Muy hermoso Bastante hermoso ¿Qué tiempo llevan acá? Dos años Tres meses más o menos Aproximadamente Pero yo me imagino Que ustedes lo hicieron Todo aquí Todo Todo Con la ayuda De bastante gente Que tenemos aquí Claro A la aledaña aquí Que nos ha ayudado El proyecto Ok Hacerlo Entonces Ok Aquí vienen muchos turistas Bastante Vienen bastantes turistas Aquí hay muchos buggy Muchos ganitos buggy Pero ¿Cuál es el propósito? Oh El propósito Principalmente Traer a nuestro pueblo A nuestra gente A nuestro país Que venga a conocer Las cosas bellas Hermosas que tenemos A nivel nacional Esto está en un lugar Que casi nadie lo conoce Invitamos al pueblo La ciudad Al país Que venga a conocer Nuestro proyecto Y también a todos los turistas Del mundo ¿Qué pueden ver aquí? Aquí tenemos de todo Aquí tenemos Tres cuevas hermosísimas Que se pueden bañar Tenemos el yucayeque Una plaza indígena Aproximadamente Once chozas Que pueden visitar Con todas sus Historia Historiadores Gente Inteligente Sabia Tenemos Bastantes profesionales Para demostrar A nuestros indígenas A nuestros indígenas Que el proyecto hermoso Que tenemos aquí Y hacer nuestra historia Que el mundo conozca Nuestras raíces Nuestros indígenas Esto es cultural Esto es cultural Definitivamente Totalmente cultural Usted cree mucho en la cultura Sí, sí, sí Y queremos mostrar al mundo Cuáles son Nos antepasados Completamente Y que venga La hermosura Que tenemos aquí Y esas cuevas Que usted tiene Las habilitaron bien O sea La gente puede venir Sin ningún tipo de problema Tengo entendido Que hay una Que la gente puede bañar No son dos Ya casi tres Que se puede bañar Disfrutar Los hechos son lo que hablan Nada más tienen que venir a ver A ver la calidad La decencia La educación La preparación El profesionalismo Que tenemos aquí Y nuestra belleza Ok Como los hechos Son lo que hablan Pues vamos a verlo Vamos ¿Lo vamos? Sí, sí, vámonos Vámonos Venga, vámonos Bueno, ya yo veo Que esto es otra cosa Esto es bastante profundo Esto es bien cultural Esto es algo insólito Aquí tenemos la ayuda Del ingeniero Darío Yunes Que ha sido el promotor De esto El que ha ampliado Este proyecto Y gracias a él Estamos haciendo Un proyecto Inmensamente hermoso Y pienso que Todos los taínos De nuestros indios De Caunabo Enriquillo Anamuyas Todo va a estar complementado Aquí Por medio del ingeniero Darío Yunes Que nos ha ayudado En todo este proyecto Que bueno Nosotros estamos emocionados En este proyecto Porque creo que va a venir Sur y Centroamérica El Cana Todo esos países A ver este proyecto Creo que va a venir Gente de De Panamá Honduras Costa Rica Guatemala De todos esos países A ver este proyecto Y a recordar nuestra historia Esto es Sotundamente Taíno Totalmente Taíno Y este proyecto Queremos que todo el mundo Venga a verlo Y ve nuestra cueva Nuestra historia Y nuestra belleza Que tenemos aquí Y la belleza natural Que ustedes Están poniendo Que tenemos aquí Por todos lados Que ustedes Están poniendo Para acá Ingeniero Yo estoy sorprendido Con eso Bueno Javis Para nosotros Constituye un gran orgullo Haber Creado Haber diseñado Este Yucayec Este pueblo indígena Donde Están Todas las manifestaciones Es decir Un Museo Enográfico Viviente De La vida Y costumbre Es decir La etnología De nuestros indígenas La vida y costumbre De los indígenas En términos De alimentación En términos Rituales Porque Aquí hay una serie De Deidades Los indígenas Nuestros eran semistas Es decir Tenían los semies Como dioses Muchos Y aquí Usted lo va a poder encontrar Pero también Nosotros Aquí concebimos El diseño Original Impirado En la flor De la cayena Que tiene cinco pétalos Y por eso usted ve Dos bloques de bohío Con cinco Bohío cada uno Por alegórico A la cayena Que tiene cinco pétalos Que era una de las flores De los indígenas Pero también Dentro de esos Bohío Está El batey Donde se jugaba El batú El juego De la pelota Y además También Tenemos el caney Que era donde vivía El cacique Y además Tiene la parte Delantera Que es una especie De galería Donde el cacique Donde el cacique Se sentaba A ver Oír Los areíto Es decir Los areíto Era una manifestación De toda la historia Que había acontecido Durante un año O más Y así Y así Las nuevas generaciones Y el cacique Se enteraba De todo lo ocurrido En su Predio En su cacicajo En el caso De los caciques Pero en el caso De aquí Era el Nitaíno de Macao Que lo que significa En lenguas indígenas Mae Costa Cacique Yon Montaña El cacique De la costa Y la montaña Que iba Desde acá Del Macao Hasta la desembocadura De río Yuna Por toda la costa Y además Abarcaba Todas las montañas De la cordillera oriental Y también Parte de los haitices Que es un sistema Montañoso también Por eso El nombre de Macao Los indígenas Le ponían el nombre A los lugares A la persona Y a las cosas De acuerdo a la manifestación De la naturaleza Y aquí Podemos ver En el caney El dujo Que era donde Se sentaba El cacique Pero también Dentro Del caney Todos los semíes Que adoraban Inclusive Había el semí Mayor Es decir El padre De todos los Dioses indígenas Que era el Yucajú Baguá Marocotí Que está representado Por un trigonolito Es decir Por una pieza De tres puntas Y que era enterrado En lo conuco Para tener Buena Buena cosecha Es decir Mucha Y además Una calidad De la cosecha Y aquí Usted puede Encontrar Todo Inclusive La hamaca Donde dormían Las embarcaciones Los cayucos La yola La canoa Pero también Todos los utensilios Que usaban Los indígenas Como el macuto La iguera Una serie Una serie De elementos La coa Los remos Para Remar Y además Todas las Manifestaciones De los semíes De acuerdo A la creencia De cada uno Aquí usted puede Encontrar Bonayer Que era el Dios de la lluvia Pero también El Yucajú Baguá Marocotí Que A juicio De los historiadores Era el Dios máximo Que significa Yucajú Significa El espíritu De la tierra Manifestado Con la yuc Baguá Que vino Por el mar Y además Marocotí Que no tuvo Abuelo Igual que Jesucristo Que no tuvo Abuelo Entonces Es decir Que también Aquí se le Contará Esos Incretismos Entre la Religión Católica Y también Entre las Deidades Indígenas Es decir Que el Turista Vendrá aquí Y el Dominicano Y los Estudiantes Vendrán En blanco Y se van Ahí lleno De nuestra Cultura Precolombina Una cultura Y una historia Mucho más Amplia Que la Colombina La Colombina Tiene 500 años Aquí Usted va A encontrar La cultura De 1350 años A la llegada De Colón Ya existía Toda esta Cultura De tantos Años Y tanta Historia Además También Aquí va A ver Los Alimentos Los Indígenas Es decir Las Plantas De la Yuca De la Batata De la Uyama ¿Por qué Ya lo sembraban Como En montones? Bueno Porque había una Garantía De que no Retenía el Agua Y además La tierra Estaba Bastante Suelta Y así La Yuca Podía Crecer Mucho Más Es decir Dentro La educación Indígena Nosotros Tenemos Elementos Que te Pueden Indicar Cuán Inteligente Eran Nuestros Indígenas Y Lo mismo Tenemos La planta De Algodón Que El Algodón Fue De Mucha Utilidad Porque El Algodón Se Usaba Para Hacer El Hilo Con Lo Que Las Mujeres Tejían La Liga Las Vendas La Falda Es decir La En Agua Y Además También Las Redes De Pescar La Hamaca Es decir Que El Algodón Fue Determinante Y Podemos Ver Inclusive El Algodón Floreciendo Y Ya También Listo Para Su Uso Todo Esto Lo Puede Usted Encontrar Acá Pero También Aquí Están Los Álboles Muchos Álboles Indígenas Está La Guazuma Está La Calla Está El Copay Es decir Que El Grayumo Todos Esos Aproximadamente En el Año 150 Después De Cristo Habiendo Venido De Puerto Rico Pues Le Empezaron A Poner Nombre A Todos Los Lugares De Lo Que Hoy Constituye La Provincia La Alta Gracia Que El 90% De Los Lugares Nuestros Tienen Nombres Indígenas Entonces Eso Te Indica La Presencia Masiva De Indígena En Lo Que Hoy La Provincia La Alta Gracia Que Además Era Donde Estaba El Cacique Primero Iguanamá La Cacique La Vieja Cacique De Higüey Luego Cayacoa Y Luego Cotuanamá Es decir El Cacicago De Higüey Tuvo Tres Grandes Caciques Y En Principio Existía El Sistema Matri Alcalde Donde La Mujer Era Que Dirigía El Cacicago Entonces Todo Eso Lo Podemos Encontrar Justamente Nosotros Estamos En La Plaza Ceremonial Donde Se Praticaba El Baile El Areíto Que También Será Animado Un Grupo De Actores Van A Presentarle A Los Turistas Y A Los Dominicanos Los Que No Visiten Toda Esa Historia Expuesta A Través Del Baile Y El Canto El Areíto Y Además También Le Contaremos Grande Mitología Indígena Que Como Decía José Martí América Tenía Que Anteponerse A La Mitología Clásica La Mitología Griega Porque Era Una Mitología Mucho Más Grande Mucho Más Abundante Mucho Con Mayor Riqueza Cultural E Histórica Y Además También Tenemos La Planta De La Lechosa Que A Nuestro Juicio Fue Una De Papaya Le Puso Lechosa Pero Mira Que Curioso Javi Sin embargo En Europa No Conocen La Lechosa Sino La Papaya Bueno Todo eso Lo Podemos Encontrar Aquí Miren Estas Imágenes Disfruten Estas Imágenes De Parte De Las Cosas Que Hemos Hablado Que Ustedes Pueden Encontrar Aquí Ok Disfruten Al Pueblo En Que Yo Nací Hoy Yo Le Quiero Cantar Pues No Lo Puedo Olvidar Aunque Este Lejos De Ti Cuando Yo Pequeño Estaba En La Ladera Del Monte El Ruiz Señor Y El Sinzonte Con Su Treno Me Arrullaba Como Este Pueblo Por Dentro Como Este Pueblo Por Dentro Pueblo Peixo Pueblo Pueblo Oh, 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 a trabajar Oh, 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 a trabajar Oh, 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 oh Celebrarás tu boda rodeada del encanto de la ciudad corazón en los hoteles Odelpa Llenaremos de magia ese día inolvidable Ya sea que prefieras los imponentes salones del Odelpa Gran Almirante O la espectacular vista panorámica de su piscina o que te decidas por los inolvidables jardines del Odelpa Garden Court. En Santiago disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida, porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida sea una experiencia inolvidable. Celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelpa, en Santiago. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decían, Lardo. En el sur. Este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que en playas y montañas, alegría y corazón, no te quiera que no vayas, disfrutas con pasión. No te quiera que tú vayas, tú es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Una llave, todos los destinos. Onda Renta Car, la llave que te lleva. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar. Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba, en la ladera del monte, el ruiseñor y el sinsonte, con su trino me arrullaba. Con su trino me arrullaba. Arroz Campos, lo mejor de la edad. La naturaleza en tu mesa. La bebida es parte de la diversión. Almacenes América. Cómo es mi pueblo por dentro. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar. Bueno, mis amigos de Mi Pueblo Por Dentro, qué maravilla de sitio tenemos, bendito sea Dios. Esto es impresionantemente bello y aquí hay de todo. Por ejemplo, esto, miren. Esto es una forma de usted saber más o menos cómo se hace el tabaco. No cómo se hace, cómo se hace un cigarro de tabaco, cómo se elabora en los procedimientos. Yo tengo aquí a Miguel. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Sigan en Mi Pueblo Por Dentro. Muy bueno, muy buen programa. El fanático de Mi Pueblo Por Dentro, qué bueno, hermano. Mira, ok, ¿cómo es esto? O sea, ¿cuán complicado es esto? Bueno, yo creo que no es complicado. Si quiere, ahora mismo le voy a hacer uno para que tenga una idea más o menos de cómo se hace un cigarro. Bueno, vamos a ver, mi gente, cómo se hace un cigarro. Aquí tenemos tres tipos de tabaco, que es lo que utilizamos nosotros. Por ejemplo, piloto cubano, olor dominicano y criollo 98. Esa es nuestra liga. Le voy a hacer uno ahora mismo. ¿Cómo es piloto? Piloto cubano, olor dominicano y criollo 98. Aquí tenemos unos totalmente a mano. Ah, pero eso es más rápido de lo que yo me imaginaba. Así es, así es. O sea, ya eso son las tres hojas que llevan el tabaco. Exactamente. Entonces, luego le damos prensa, como puedes verlo acá. Después del primer proceso, lo pasamos acá. Ese está listo. Le damos un girito, 45 grados, volvemos y lo prensamos. ¿Y qué tiempo tiene que llevar en la prensa? 20 minutos. Ok. 20 minutos de un lado y 20 minutos de otro. O sea, son 40 minutos. Exacto. 40 minutos, 20 y 20. Luego, mi compañero acá le da la terminación. Ok. Entonces, le falta otra capa. Esa es la capa, la capa de terminación. Aquí utilizamos la capa conérico. También la capa habana, que es muy buena capa, una de las mejores. Ok. Nosotros estamos catalogados como uno de los mejores tabacos del mundo. Pero claro, claro que sí. Estamos catalogados como uno de los mejores. ¿A qué se debe? Bueno, el tabaco. La capa que utilizamos. Ok. El proceso que le damos es bastante interesante. Ok. Ahora, hay muchas personas que le encanta tomarse eso con un vinito. Sí. O con un brandy. Un coñac. Un coñac, sí. Tranquilo en la casa. Tranquilo en la casa, con un buen tabaco en la boca. Entonces, como este, ya está listo. Vamos a probarlo a ver qué es lo que hay con él. Bueno, vamos a darle fuego a eso. A ver si botas un jugo. Cuando yo era chiquito, déjame ver, Miguel, espérate. Yo me meto la boca, no te preocupes. Cuando yo era chiquito, le decían tú mano. Es otro tipo de tabaco. Vaya, con suerte. Cáborá. Cáborá. Cáborá, sí. Cáborá, sí. Cáborá, sí. Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba El tabaco fuerte por haber que fumárselo Y sabe bueno Y que bueno que te lo fumaste para que pueda Disfrutar, degustar Realmente un tabaco puro Un tabaco nuestro Y además también El proceso Desde la germinación Desde que se siembra Hasta la disposición final Que es cuando tú Ya te lo fumaste Y aquí está toda la Ese desarrollo Aquí atrás, el museo Tenemos el museo aquí atrás Donde se nos indica todo ese proceso Y además también pues Se le muestra Y se le vende Los diferentes tipos De habanero O de tubano Porque Bien pudiera ser un tubano Porque es artesanal Y es originario De nuestros indígenas Que le llamaban A los que le llaman hoy Tabaco habanero Los indígenas Los indígenas le llamaban Tubano Y además también Después el campesino nuestro Le llamaba Pachuché Pero aquí está Todo el proceso Indicado Que lo pueden ver Observar En su justa dimensión Es decir El tabaco germinando El tabaco creciendo Cuando se corta Cuando se ensalta Cuando se pone al secado Cuando lo elaboran Los artesanos Del tabaco Y ya Listo para ser fumado Es decir Nosotros invitamos A que Estos vengan a ver Y a disfrutar Algo Sumamente Atractivo Y que forma parte De nuestro pueblo Por dentro Vamos para allá Entonces Vámonos Ok Vamos adentro Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su triunfo me arrullaba Con su triunfo me arrullaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro 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 Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su triunfo me arrullaba Con su triunfo me arrullaba Eh... ¿Qué te digo? Oye, esto definitivamente Esto es impresionante Esto es impresionante Esto es impresionante Esto es impresionante Definitivamente El sitio como tal Y terminar aquí Con esta maravilla No Esto es solamente aquí En la República Dominicana Fíjate Que bueno que terminemos aquí Justamente en la caverna O la guácara Como le llamaban nuestros indígenas En una caverna sumergida en agua Que los indígenas nuestros Le llamaban sagüey o jagüey Y que bueno Que nosotros Podamos disfrutar De esta naturaleza Bajo tierra Es decir De la belleza De la penumbra Porque en las cavernas Lo que prima es la penumbra Sin embargo Muy poco Humanos Pueden disfrutar En un mismo día En un mismo lugar Tantas cosas Que un pueblo Pueda tener por dentro Tenemos por dentro De la tierra Esta maravilla Que no me cabe La menor duda De que tú has estado Impresionado Porque en pocos lugares Del mundo Se da estas cosas Ni siquiera En la península Yucatán Que son los reyes De los cenotes De los jagüey Hay este tipo De atractivo Natural De este recurso Natural Que solo Tú lo encuentras En la provincia De la Alta Gracia Por su condición Geomórfica Por su condición De suelo calizo Y hace que la naturaleza Sea un artista Para darnos esto Regalarnos esto Y que bueno Que los turistas A nivel internacional Y nacional Pues no visiten Y se constituyan Embajadores De estos atractivos Que no tienen Par Son Sin igual Entonces Y justamente En el yucayeque De Macao Tanta belleza Tantos atractivos Que tiene Nuestro pueblo Por dentro Eso es así Mi hermano Definitivamente Es una belleza Que tenemos aquí Vengan Vengan No me voy a cansar De decirlo Lo conocí Y lo voy a promover Vengan Vengan A este sitio Que no se van a arrepentir Usted va a empezar Allá arriba Con muchas cosas lindas Todas esas cosas Que me enseñamos Las culturas Los taínos La historia esa Y van a terminar Aquí Aquí Ustedes van a A ver Unos turistas Que hay por ahí Que ellos vienen Y se vuelven locos Como se bañan Esta agua No es fría Es rica Además Este río Este es un río natural O sea Esta fuerza Que ustedes ven Es la naturaleza Y así mismo pasa O sea Que no se posa Nunca aquí Mire Yo estoy hablando Demasiado Disfruten esta imagen Y digo en cada momento Que hay que ser Dominicano Para sentir Lo que yo siento Como este pueblo Por dentro Como este pueblo Por dentro Como este pueblo Por dentro Lo que yo siento Lo que yo siento La, 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 la Celebrarás tu boda rodeada del encanto de la ciudad corazón y los hoteles Odelpa Llenaremos de magia ese día inolvidable Ya sea que prefieras los imponentes salones del Odelpa Gran Almirante O la espectacular vista panorámica de su piscina O que te decidas por los inolvidables jardines del Odelpa Garden Court En Santiago disfrutarás de escenarios de ensueño y de planes personalizados a tu medida Porque nuestro compromiso es que el día más importante de tu vida Sea una experiencia y olvidar Celebra la boda de tus sueños en los hoteles Odelva En Santiago Señora, ¿pero para dónde que vamos? Bueno, ¿qué lo decía el largo? En el sur Este es tu país, solo es perro por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Más que en playas y montañas, alegría y corazón Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor Este es tu país, sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país, Ministerio de Turismo Turismo para todos Una llave, todos los destinos Honda Rent a Car La llave que te lleva Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba Con su trino me arrullaba Para que te heckein, no lo puedo olvidar, aunque así lo sólo te queda Estoy feliz Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa La bebida es parte de la diversión, Almacenes América Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba Con su trino me arrullaba Bueno mi gente de mi pueblo por dentro, espectacular Espectacular, yo, ustedes saben que en otros programas siempre he dicho Como que lo veo todo, y vuelvo y repito esa palabra Y vuelvo y repito porque es que me equivoco Porque sigo encontrando cosas nuevas aquí en este maravilloso país que tenemos Y cosas nuevas y cosas mejores y mejores y mejores Como este sitio que tenemos aquí, bendito sea Dios O sea, es una cosa sencillamente espectacular Una cosa que ustedes tienen que visitar Ustedes que me están viendo en el exterior Tienen que visitar esto cuando ustedes vengan aquí a Punta Cana O vengan en Guigüey Ustedes busquen los operadores y les dicen que tienen que venir aquí a este sitio Que les voy a decir el nombre a continuación Gamalier Usted es parte de este triunfo Usted es parte de este proyecto y de las ideas Y yo quiero, a nombre de toda esa gente que están detrás de la cámara del país Felicitarlo hermano Usted es una cosa muy, muy linda Muy bien cuidada Han pensado en todo Y yo sé que todavía faltan cosas Sí, esto es hecho máximamente por la mano de Dios Y por la idea de gente buena, de hombres inteligentes y mujeres también Que Dios nos ha dado la idea para hacer cosas maravillosas Para el mundo y para nuestro país Claro Espero que el país entero venga a ver el proyecto que tenemos Con mucha amor lo vamos a recibir Y el mundo entero Este es un proyecto hecho con ideas hermosas Y con mucha gente profesional, profesionales Que tenemos Este hombre que es uno de los mejores artistas Que sabe hacer piezas bonitas Y hace ideas bonitas Tenemos aquí el ingeniero Darío Que es un ideólogo hermoso Y que nos ayuda bastante Y el socio que no está aquí Y el socio que no está aquí Que está viendo los juegos en Miami ¿Cómo se llama él? Da Rigoberto Pimentel Bueno, un saludo para Rigoberto Y felicidades también para él Sí, espero que disfrute mucho en Estados Unidos Sus vacaciones Y que pronto usted venga y lo entrevistar también Eso va así Eso va así, si Dios quiere Que él más le va a decir las cosas hermosas también que tenemos Y muchísimas cosas maravillosas Como si es el proyecto Claro que sí Juan Así es Miren esto que ustedes ven en pantalla ahora ¿Verdad? Échete un poquito para acá Para que no te tape la cosa Esta obra de arte Lo hace este muchacho Todas estas cosas que ustedes ven aquí tallado en madera Él es el artesano Que se ha encargado de hacer toda esta maravilla que tenemos Y yo quería felicitarlo públicamente porque definitivamente tiene mucho detalle Tiene mucho talento Y te felicito Muchas gracias Y de verdad que me siento bien contento porque soy parte de este proyecto tan maravilloso Y verdaderamente hay que seguir insistiendo a todo el pueblo dominicano y extranjero Que vengan y visiten este paraíso porque realmente es algo sorprendente Ok Tú tienes algún teléfono que la gente siquiera Alguna obra que tú quieras hacerle Que te pueden contactar contigo ¿Cuál es el número? 849-925-4998 849-925-4998 Lo están viendo ahí en pantalla ¿Tú lo ves? ¿Tú lo estás viendo? Es correcto Míralo ahí Es ese mismo Ahí mismo Cualquier cosa que ustedes quieran De este artesano Lo pueden llamar a ese teléfono Y él con gusto se lo hará Ok Correcto Muchas gracias hermano Que Dios me lo bendiga Gracias Sigue haciendo trabajo Déjame dejarle ingeniero por último Porque él es el artífice de esto O sea la persona que me ha traído para hacer nuestro programa por aquí Por estas áreas Pero te quedaste corto Te quedaste corto brother Porque esto es demasiado de verdad Esa cueva con ese río ahí que emana agua a chorro Eso es espectacular Sí Donde usted puede disfrutar Donde usted puede disfrutar de lo que es la cultura nuestra Nuestra historia Nuestra naturaleza Y sobre todo Y sobre todo el recurso humano El personal que está aquí en este proyecto Pues lo hace sentir a usted Como si fuera higüeyano Como si fuera dominicano Como si fuera humano Porque hay algo que no caracteriza a nosotros los higüeyanos Y es la hospitalidad Una hospitalidad heredada de los indígenas Porque el indígena nuestro era hospitalario Y por eso nosotros pues Queremos seguir dando a conocer Todas estas maravillas De la naturaleza Y del hombre Un diseño totalmente sostenible Es decir un desarrollo turístico sostenible Donde ustedes pueden observar Que van de las manos La naturaleza y el hombre Sin hacerle daño a la naturaleza Y sin la naturaleza hacerle daño al hombre Que es el objetivo Y eso es lo que quiere el turista hoy mundial Y así lo indica la geopolítica Y por eso nosotros pues Hemos contribuido a este lugar Para el que venga Realmente pueda conocer Su pueblo por dentro Que es conocerse a sí mismo Muchas gracias este hombre Tú no puedes hablar mucho Me comen lo dulce brother Me comen lo dulce Esto pensaba demasiado, demasiado Bueno, están los teléfonos aquí en pantalla ahora Los teléfonos de aquí Porque ahora mismo no lo tenemos a mano Pero están, miren Ustedes lo pueden ver Los teléfonos y la página Donde pueden accesar Para comunicarse con ellos Y obviamente Hacer sus reservaciones Mi gente de Puerto Rico Me llaman Me llaman a la oficina de turismo Vaya en Puerto Rico Le damos indicaciones de este sitio Para que ustedes vean Qué maravilla de sitio Tenemos aquí En Higüey Punta Cana República Dominicana Y lamentablemente Hay un sonido Que es muy triste Che para acá El sonido Cuando tú te tomas Un refresco ¿Verdad? Y hace ¿Qué pasó? Se acabó Se acabó Se acabó el programa Por hoy Entonces lamentablemente Llegó a su fin Pero ¿Qué dice ahí? Miren De aquí para allá Mira Vamos ¿Qué dice ahí? 8, 4, 9 No, no, no Ese es tu teléfono No, no Es otra cosa que dice ahí Chequea bien Ok Mira a ver Vamos Gamaliel ¿Uno? No, no, no Mira a ver Ahí dice MiPuebloPorDentro ArrobaHotMail.es ¿No lo ves? ¿No lo ves? Ah, bueno Eso es lo que dice Ahí MiPuebloPorDentro ArrobaHotMail.es Y ahí la gente me escribe Cuando le gustan los programas Yo tengo que repetirlo Tú sabes Así que mi gente Lo vieron por Digital 15 Tele Micro Internacional Su canal dominicano Como ustedes Y como nosotros Chao Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el suzón Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro